Sí, ahora me estoy preparando para competir en el Panamericano de Guayaquil, Ecuador. Es uno de los niños competidores en ajedrez, cruceño, quien se mostró muy entusiasmado y alegre tras haber recibido el apoyo del presidente Evo Morales, con quien sostuvo un encuentro en la Casa Grande, y ahora se prepara para el Festival Panorámico en Ecuador del 20 al 27 de julio. A su corta edad, él aspira a alcanzar muchos triunfos en su vida. La experiencia de toda América es buena, que como puede ser yo me he enfrentado con varios de Perú, Ecuador, Chile y Colombia. Obviamente el aliento del presidente es importante para todos nuestros representantes, y pues bueno, como su personalidad, el presidente les dijo que si ganan, medalla ahí, una medalla de oro, cualquier cosa pueden pedir. Entonces, así es que ellos están muy contentos, muy motivados. Son 13 campeones nacionales que están asistiendo al Panamericano de Ecuador, son nuestros mejores jugadores que van a estar ahí luchando en los primeros lugares. En la oportunidad agradeció el apoyo de sus padres, además incentivó a los niños a seguir sus pasos. Están muy felices y me dicen que sigan así para ganar triunfos para Bolivia. Que sigan practicando su deporte y si sigan así van a traer triunfos para Bolivia. Lo interesante de este campeonato es que por primera vez se integra a todo el país, con la presencia de niños de los nueve departamentos, pero no deja de tener el brillo necesario y que ahora se preparan para dicha competencia.